Saludos, bienvenidos a nuestro canal de casos sin resolver. Soy el fiero Valenzuela. Antes de seguir, le pedimos que se suscriba a nuestro canal para apoyar este esfuerzo periodístico de orientación e información a la población. El expresidente Leónel Fernández no ha respondido a lo que planteó su esposa Margarita Cedeño de Fernández, quien es la vicepresidenta de la República, donde afirma que él apenas llega a un 8% en la preferencia del electorado y de que si van a una eventual segunda vuelta, el presidente Fernández apoyará a su antiguo partido, el de la liberación dominicana. Por el contrario, Fernández ha comenzado a ir tras los actuales miembros del partido de la liberación dominicana, el partido que durante mucho tiempo él lideró. Así que, ¿qué pasará? Vamos a ver qué es lo que dice Fernández. En que ustedes, que tienen años de militancia en el partido de gobierno, escuché hasta más de 30 años que están militando, 38 años militando en las citas del PNR, más de 20 algunos, en fin, que son compañeras y compañeros de muchos años de trabajo político. De manera que algo realmente extraordinario ha debido haber ocurrido para renunciar a tantos años de militancia, que tienen hasta un sentido afectivo, emocional, renunciar a eso para venir a las fuerzas del pueblo, ha tenido que haber ocurrido algo realmente impactante. Y yo sé que es la desilusión que se tiene, el desengaño frente a que aquello ya nos representa los valores y principios que en algún momento nos convocaban. Ahora se trata de emprender nuevas luchas, nuevas batallas en defensa de lo que son los principios cardinales que sustentan el sistema político democrático de la República Dominicana. Porque el principal problema que estamos viendo es un desvío de esos valores. En la cúpula dirigencial del partido de gobierno se considera que el dinero lo resuelve todo. Y que frente a cada coyuntura política electoral, el dinero lo va a resolver. Y pierde de vista que por encima del dinero y por encima del poder y por encima de la arrogancia está la fuerza del pueblo dominicano. Y es eso lo que se va a manifestar y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieron, que Dios y la patria obtengan por ello. Muchas gracias, éxitos y bajo cualquier circunstancia, para nosotros. La cúpula del partido de la liberación dominicana generó una burbuja hacia el otro partido opositor que en todas las encuestas hasta octubre del año pasado marcaba entre 34 y 36% de intención de voto. La cúpula provocó la burbuja y la oposición llegó en un momento hasta crecer cerca del 50%. Ahora está reducida entre un 42% y un 42% de intención de voto. ¿Qué nos indica eso? Que en el panorama político electoral dominicano actual inevitablemente habrá una segunda vuelta. Pero el partido de la liberación dominicano no podrá ganar en primera vuelta y si clasifica es seguro que perderá en segunda vuelta. La única forma posible para que nuestros antiguos compañeros, miembros de la base del partido de la liberación dominicana, que hoy dependen de las funciones que desempeñan en el gobierno, puedan permanecer en sus puestos, es que nosotros clasifiquemos y esa base del PLD venga hacia la fuerza del pueblo y entonces logremos una victoria contundente en la segunda vuelta electoral en el mundo de este año. No hay otra forma posible que ustedes son el ejemplo de eso. Algunos compañeros no se atrevían a acercarse a la fuerza del pueblo porque tenían que preservar sus empleos, tenían que preservar sus seguros de salud, pero ya aquello se va, ya aquello solamente le quedan dos meses y la fuerza del pueblo gobernará por los próximos cuatro años y ya los compañeros cambian dos meses por los cuatro años y está la fuerza del pueblo. Gracias. 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 Gracias.